En conexión con todo el universo hoy les traigo un grandioso horóscopo del 22 al 28 de agosto de 2022 porque esta semana vamos a tener el ingreso del sol en el signo de Virgo hay cambio de signo, por lo tanto la prosperidad y la riqueza se conectan de una forma maravillosa y por eso este es el amuleto para esta temporada de Virgo como es el amuleto de la riqueza y de la fortuna excelente para activar nuestra prosperidad y nuestra riqueza personal recuerden que pueden conseguirlo en mi tienda online vidaenfenchuy.com y ahora quiero que se vayan preparando porque voy con todas las efemérides Quiero agradecer a todas las personas que día a día se siguen sumando a este mi primer canal de YouTube Alfonso León TV Gracias por ese amor, por compartir este horóscopo y es importante que le des el botoncito rojo de suscribirse a la campanita que me escriban en los comentarios el decreto y la afirmación que doy al final de este maravilloso horóscopo para programarnos neurolingüísticamente en lo que es nuestra mente para que tengan una semana positiva vamos a iniciar esta gran semana con una luna en fase menguante en el signo de cáncer esta es una luna que nos ayuda a depurar, a purificar todo lo que tiene que ver con nuestro espacio pueden tomar y hacer saumerios, colocar incienso, pasarlo por todas las esquinas de su casa van a sentir como esa limpieza, esa purificación empieza allí a tomar una nueva conciencia alrededor de su mundo y de su vida también pueden hacerse todo un baño de limpieza energética y sobre todo es el momento perfecto para sacar cosas que se hayan vencido alrededor de sus espacios el lunes, este lunes, iniciando especialmente esta gran semana el 22 de agosto, el sol va a estar ingresando en el signo de Virgo recuerda que en esta temporada Virgo y la energía que Virgo nos regala a los demás signos del Zodíaco nos coloca para ser más planificados, más analíticos, más perfeccionistas pero no se tomen las cosas así a pecho o sea es el momento pues de mirar todo a nuestro alrededor por ejemplo espejos, vidrios, puertas, ciertos sonidos de cosas que ya están vencidas con Virgo también comenzamos allí a hacer cuentas maravillosas a revisar todo lo que tiene que ver con las cuentas corrientes, de ahorros, con pagos de deudas, con créditos es un periodo maravilloso y por eso es importante para saber cómo están los planetas, los aspectos qué signo ascendente eres, debes hacerte tu carta astral en donde maestrosdeldestino.com allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial y ellos con todo el amor, ustedes colocando hora, lugar, fecha de nacimiento se hace un informe entre 25 y 28 páginas aproximadamente que nosotros se las enviamos a su correo vía electrónico para que ustedes impriman todo este informe lo encuadernen y empiecen allí a subrayar con fosforescente todo y cada una de las definiciones alrededor de tu destino seguimos con esta grandiosa energía cósmica el 24 de agosto, escúchame bien Urano empieza a retrogradar en el grado 18 allí en el signo de Tauro y va a estar hasta el 22 de enero de 2023 entonces, este Urano retrogradando pues nos hace ante todo allí dentro del signo del elemento tierra como es Tauro a que tengamos mucha más conciencia en nuestra parte material en todo lo que tiene que ver alrededor especialmente de nuestra casa de nuestras finanzas de cómo están nuestras cuentas entra como un periodo de lentitud pero para bien porque acuérdate que Urano en Tauro nos estaba como revolviendo la casa del dinero entonces esto genera con esta gran fuerza ya que el sol está ingresando también en el signo de Virgo como que sea más precavido más planificado más administradores especialmente de lo que son sus recursos materiales el 25 de agosto en esta semana Mercurio, el planeta de la comunicación ingresará en el signo de Libra y esto es excelente porque recuerda que Mercurio pues entrando en el signo de las relaciones del amor y del matrimonio pues nos hace activar en nuestra comunicación a nivel social ustedes van a tener ahora más invitaciones por ejemplo a reuniones a ciertos matrimonios a confirmaciones en los siete sacramentos tienen que aprovechar de relacionarse con amistades con familiares de conocer nuevas personas y van a tener una comunicación más fluida sin tema ni con miedo escénico van a tener la fuerza para hacer cosas grandiosas por eso con todo el amor con la entrada del sol este 22 de agosto en el signo de Virgo el decreto dice así doy la bienvenida a un nuevo comienzo abro mi mente al éxito el amor y la abundancia doy la bienvenida a un nuevo comienzo abro mi mente al éxito el amor y la abundancia por tercera vez dilo con toda la fuerza doy la bienvenida a un nuevo comienzo abro mi mente al amor al éxito y la abundancia con esta bella energía escribe este grandioso decreto en los comentarios allí con la banderita de tus países para saber desde donde se conectan con su arquitecto de sueño y sígueme también en todas mis redes sociales tanto en facebook instagram twitter también en tiktok allí estoy haciendo contenido maravilloso que complementa este horóscopo poderoso semanal ahora se me van preparando los 12 signos del zodíaco vamos a iniciar con este primer signo del elemento fuego aries tu señal cósmica para ti signo de aries en este horóscopo poderoso del 22 al 28 de agosto te sale el arcano de lo simple y de lo ordinario esta es una carta donde tu no tienes porque estarte complicándote la vida esta es un momento en donde tienes allí que liberarte que darte la oportunidad como de un cambio esta va a ser una semana y ahora que el sol ingresa en el signo de virgo el universo te trae cosas maravillosas dentro de tu ser donde simplemente tienes que dar apertura a lo que tanto deseas dentro de esta carta del tarot no tengas miedo de nada ni de nadie ahora tú tienes allí la oportunidad tienes la potestad tienes la energía para que lo hagas distinto y sobre todo veo que vienen allí cosas maravillosas cosas que realmente ahora la vida te está dando una excelente canalización de lo que deseas y especialmente hacia donde vas vas a vestirte escúchame bien de un color rosa el rosado en esta semana te da tranquilidad te da una energía emotiva de cosas espectaculares los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el 08 el 53 y el 433 y como sé que tiene muchas preguntas frente a todos los nuevos acontecimientos que la vida te da yo quiero que ante todo entres en maestrosdeldestino.com allí hay psíquicos espectaculares y estoy entrenando dentro del equipo nuevas personas para que te consultes con ellos maestrosdeldestino.com lleva la lista de preguntas que ellos te la van a responder vamos a mirar en el dinero el amor y la salud aquí estoy observando que viene algo en grande veo como la compra y venta una negociación algo que realmente te abre enhorabuena cosas espectaculares para tu mundo y para tu vida no tienes por qué estar allí como desde el miedo aquí yo veo noticias veo como un ascenso una entrevista una negociación o un acuerdo que realmente te traerá cosas maravillosas una mujer te va a estar ayudando y hay un amuleto muy importante que es el amuleto de la fortuna este amuleto cárgalo que te va a activar muy buena suerte lo consigues en mi tienda online vidaeinvention.com y allí puedes conseguir todas las cosas de riqueza de prosperidad como el ajo dorado el zambalá amarillo para que lo coloquen en la coordenada noreste vamos a mirar dentro de las cartas en el amor ay Dios mío aquí yo veo los que están casados o tienen pareja pueden estar activándose una separación un divorcio este año definitivamente en el amor a más de uno lo ha estremecido y lo ha movido muchísimo yo no sé por qué pero veo como una tristeza algo contenido o que no te ha permitido estar libre en estas cartas los solteros y solteras se abren allí a una nueva aventura o a conocer alguien quien los sorprenda esto atraerá excelente energía y que nuevas relaciones aperturas oportunidades y cosas maravillosas en la salud tienes que tener mucho cuidado con el páncreas cosas relacionadas en ciertos órganos como el estómago puedes estar padeciendo de úlceras de gastritis o de ciertas energías de cosas que no has querido digerir por eso con todo el amor signo de Aries el consejo que yo te doy es que ahora tú tienes que darte la oportunidad de un nuevo renacimiento todo comenzará a organizarse alrededor de tu mundo y de tu vida voy ahora con este signo que ante todo escúchame bien Urano empieza a retrogradar dentro de ti este 24 de agosto voy contigo signo de Tauro tu señal cósmica para ti signo de Tauro en el aquí y en el ahora te sale el arcano del creador esta es una carta en donde escúchame bien en el horóscopo del 22 al 28 de agosto aquí yo veo un maestro de luz una energía veo una sanación y un poder tan grande donde comenzarás allí a tener algo que te atrae prosperidad conexión apertura y una energía maravillosa veo dentro de estas cartas del tarot la evolución y el crecimiento de cosas que podían estar detenidas o te estaban generando ciertas limitaciones ahora enhorabuena el universo te abre la posibilidad de cosas espectaculares esta es una carta donde tú no puedes estar allí desde el miedo este es un momento es ante todo un fenómeno trascendental que te traerá cosas maravillosas deberás vestirte especialmente en esta semana de un color rojo ese color activa la energía del éxito y como te decía que el 24 de agosto urano comenzará a retrogradar en el grado 18 de tu signo estando así hasta el 22 de enero de 2023 este es un momento donde tendrás que tomarte en este segundo semestre del año las cosas con muchísima calma es más los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 18 el 181 o el 828 recuerda que si quieres allí consultarte porque yo sé que está muy movido entra ya en maestros del destino punto com allí hay un maravilloso grupo de tarotistas ellos están a nivel mundial y lo mejor es que están 24 7 para ti aprovecha que ahorita hay nuevos psíquicos he retransformado a muchas personas que ingresaron en el equipo y que deberías consultarte con ellos maestros del destino punto com dinero amor y salud dentro de estas cartas observo que aquí hay comunicaciones entrevistas reuniones cosas maravillosas que el universo te comenzará a dar sobre cosas que estaban detenidas veo en estas cartas que a lo mejor no se te dio algo que esperaba meses atrás pues déjame decirte que con la entrada del sol en el signo de Virgo para ti Tauro esto atraerá una gran buena suerte o sea es como ese ascenso o esa negociación o la compra de algo importante veo en estas cartas del tarot que definitivamente se abre la posibilidad de tener algo importante con una mujer que te abre las puertas para una empresa negocio o para algo importante es más tú debes tener ante todo este amuleto es el amuleto de la riqueza y de la fortuna personal cárgalo contigo te darás cuenta como la buena suerte te activará en tus negocios en tu empleo o en tu trabajo lo consigues en mi tienda online vidaenfenchuy.com vamos a mirar en asuntos del amor aquí observo que los que están casados o tienen pareja tienen que estar pendiente de su suegra de la madre de tu pareja aquí yo veo que puede estar pasando como por un accidente o por algo delicado viendo estas cartas del tarot también ustedes como pareja se abrirán como a un viaje se activa una mudanza o algo espectacular que va a suceder alrededor de sus espacios solteros y solteras por favor cuidado con el dinero porque así como les está entrando pueden estar malgastando dinero entonces por favor ahorra y trata en lo posible de tener allí como un nuevo orden alrededor de ciertos compromisos adquiridos alrededor de tu mundo en asuntos de la salud estoy observando dentro de estas cartas que aquí hay que tener mucho cuidado con la columna vertebral todo lo que tiene que ver con los huesos también circunstancias con ciertos procesos donde te puedes caer donde puedes sufrir alguna fractura o accidentes domésticos durante los próximos días el gran consejo que yo te doy es que llegue un momento para que medites llegue un momento para que te encuentres llegue un momento para que te escuches este es un momento tan divino donde todo allí se aclarará en tu vida vamos ahora con este signo comunicativo y expresivo del zodíaco signo del elemento aire Géminis tu señal cósmica para ti signo de Géminis en este grandioso tarot te sale el arcano de las vidas pasadas esta es una carta escúchame bien signo de Géminis donde hay cosas que de tu última reencarnación comenzarás allí a tener o a repetirse una proyección de tu última vida en procesos escenarios personas o dentro de tu entorno próximamente este es un momento donde yo te invito a la calma te invito a la tranquilidad te invito a que hagas una terapia puede ser de hipnosis puede ser de alguna fobia proceso o algo contenido dentro de ti y que se va allí a sobresaltar alrededor de tu mundo este es un momento donde no tienes por qué estar desde el miedo todo lo contrario ahora el universo te comienza a dar una nueva evolución comienzas a tener allí algo tan especial en donde no puedes estar allí desde el miedo o desde la ansiedad o desde ciertas energías donde ahora tú tienes que tomar la potestad y la responsabilidad de tu vida pide el permiso a todos aquellos de tu entorno familiar ¿para qué? para que ante todo tú los honras los agradeces y le vas a pedir permiso para hacerlo diferente por eso el color signo de Géminis en esta semana para ti es el color verde este color te va a ayudar a crecer activar tu buena suerte porque se abren procesos maravillosos los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el 07 el 52 y el 717 y como yo sé que tiene muchas preguntas alrededor de tu mundo y de tu vida entra ya en maestrodeldestino.com allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial que estoy estrenando nuevas personas dentro de esta plataforma para que te consultes están 24 7 maestrodeldestino.com dinero amor y salud dentro de estas cartas estoy observando que definitivamente escúchame bien signo de Géminis aquí tienes que cuidarte de un robo de una estafa veo en estas cartas como ciertas energías de hurto que te están sacando dinero o están aprovechando tu buena fe para hacer cosas paralelas o negocios paralelos alrededor de tu mundo y de tu vida tienes una gran protección pero déjame decirte que tú tienes que tener cuidado si vas a un cajero electrónico si llevas dinero en efectivo vale más la seguridad que la policía en este momento signo de Géminis no estés allí confiando con todo el mundo sé un poco desconfiado mira que estás firmando mira que estás haciendo desde el punto de vista legal para que no te vayan a meter gato por libre por eso hay un amuleto muy importante en este segundo semestre del año y es este amuleto como es el medallón de la riqueza y de la fortuna un medallón que tiene una energía tan espectacular y que al cargarlo te activará tu economía de una manera fabulosa lo consigues en mi tienda online vidaenfinchui.com que te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu hogar en el amor los que están casados o tienen pareja definitivamente en estas cartas del tarot estoy observando que definitivamente aquí hay un periodo en donde veo que puede estar quedando en embarazo tu pareja veo fertilidad y esto trae como alegría se aumenta la familia también hay un éxito de esa persona alrededor de tu vida tienes que apostar por esa relación veo que vienen cosas maravillosas solteros y solteras déjeme decirte que está por dárse la pareja que realmente te llena y te va a dar todo el amor toda la prosperidad y todas estas cosas hermosas alrededor de tu mundo en asuntos de la salud hay que tener mucho cuidado escúchame bien signo de Géminis especialmente cosas relacionadas con la garganta los pulmones con ciertos virus porque puedes entrar en un gripón muy grande dentro de los próximos días el gran consejo que te doy es que lleva el momento de mirar también a tu pasado pero con mucho amor con mucha honra mira donde vienes conecta tu humildad tu nobleza y verás toda la prosperidad que conseguirás vamos ahora con este signo hogareño sensible del elemento agua cáncer tu señal cósmica para ti signo de cáncer en este horóscopo poderoso del 22 al 28 de agosto te sale el arcano del creador y esta es una carta hermosa porque con la entrada de este 22 de agosto verdad del sol en virgo para ti signo de cáncer es como si se te abrieran allí puertas y una energía espectacular quiero decirte no tengas miedo de nada todo comenzará allí a tomar como una nueva energía una nueva conexión que te abre grandes escenarios tanto físicos económicos y espirituales vas a tener allí como la guía de un sabio de un maestro de alguien quien realmente te va a forjar tu nuevo camino el color para esta gran semana es el color amarillo este color te genera independencia liderazgo te da una apertura maravillosa y te abre cosas que no esperabas los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 03 el 12 y el 343 y como yo sé que hay muchas preguntas de todo lo que estás viviendo entra ya en maestrodeldestino.com allí hay un grupo de psíquicos a nivel mundial y ahorita están estrenando estamos estrenando varios psíquicos a petición de ustedes para que se consulten están 24 7 trae una lista de todas esas preguntas que ellos te la van a responder maestrodeldestino.com vamos a mirar en asuntos del dinero especialmente para ti signo de cáncer aquí observo plenitud gracias a Dios mira yo te digo no hay mal que por bien no venga todo lo que en el pasado te estaba generando limitaciones o ciertos procesos allí como contenidos ahora el universo te abre enhorabuena cosas espectaculares veo en estas cartas del tarot una celebración una energía un tanto especial donde ahora no tienes por qué estar allí como desde el miedo o desde la ansiedad todo lo contrario ahora todo comenzará a converger en algo espectacular donde puede venir un nuevo trabajo un nuevo proyecto cosas que podían estarte como limitando ahora el universo te abre enhorabuena cosas que realmente te van a dar una gran prosperidad y te recomiendo para que tengas mi amuleto personal de la riqueza yo lo cargo y esto te abre caminos maravillosos lo consigues en mi tienda online vidaenfenchuy.com que nosotros te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu hogar vamos a mirar en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja definitivamente este es un periodo próspero este es un periodo donde ahora tú no puedes estar allí como desde el miedo o desde ciertas energías que podían estarte limitando veo una alianza y sobre todo los que están casados hay como una nueva reconexión como un nuevo matrimonio soltero y solteras hay un patrocinante sí señora que hay un hombre de poder una persona que se va a volver como tu sugar esto me encanta signo de cáncer porque te abrirá caminos puertas y vas a tener allí una energía espectacular de por sí personas jóvenes de cáncer van a conectar personas mayores especialmente desde el punto de vista del amor en asuntos de la salud me están diciendo estas cartas que hay que tener mucho cuidado con la piel especialmente también con los pies porque puede estar sufriendo como de ciertos hongos de ciertas bacterias en la uña en donde cuidado de infecciones especialmente en esta zona de tu cuerpo porque puedes estar sufriendo de pie de atleta el gran consejo que yo te doy signo de cáncer es que ahora tú tienes que darte la oportunidad de un nuevo cambio de una nueva energía veo que vienen cosas maravillosas para ti vamos ahora con este signo espectacular del zodíaco del elemento fuego voy contigo signo de Leo tu señal cósmica para ti león y leona del zodíaco en este horóscopo del 22 al 28 de agosto te sale un arcano que se llama el éxito y esta es la carta donde comienzas a construir progresivamente tu mayor sueño esta es una carta donde en esta semana y con la entrada del sol ya prácticamente el sol deja tu signo entra en Virgo pero para ti signo de Leo esto te trae éxito te trae prosperidad te trae una energía donde te diga una cosa tienes que aprovechar esta temporada porque todo lo que hiciste con el sol estando en tu signo ahora en la temporada Virgo para ti signo de Leo te trae mucha abundancia ese proyecto esa conexión esa pareja este va a ser un tiempo que no olvidarás y que te acordarás de mí por eso vas a vestirte signo de Leo de un color mostaza este color o un color dorado las mujeres te traerá gran prosperidad para una semana que no olvidarás los tres números de poder tienes el 06 el 33 y el 424 y como sé que tienen muchas preguntas frente a todos los acontecimientos que estás viviendo entra en maestrodeldestino.com allí hay un grupo de nuevos psíquicos escúchame bien para que te consultes aquí y ahora con ellos están 24 7 que con una llamada telefónica te puedes consultar ahora maestrodeldestino.com dinero amor y salud dentro de estas cartas estoy observando que definitivamente aquí yo veo una grandiosa alianza veo en estas cartas del tarot la oportunidad escúchame bien de montar un proyecto un trabajo o de subir a un nivel donde tendrás allí que prepararte para todo lo que recibirás viajes aperturas cuida eso sí la parte económica porque así como te está entrando el dinero me lo puedes estar malgastando en estas cartas del tarot veo como una celebración o un sí rotundo de un permiso o de algo que puedes estar pidiendo próximamente para ti dentro de estas cartas te digo una cosa tú no tienes por qué estar desde el miedo ahora el universo te abre a cosas maravillosas donde simplemente tendrás que celebrar en grande viendo estas cartas del tarot el universo realmente te va a dar por la indivina lo que te corresponde y por eso debes tener este amuleto de fortuna y de riqueza es el amuleto del medallón de la prosperidad de la riqueza y de la fortuna cárgalo contigo y verás cómo te cambiará tu suerte al máximo lo consigues en mi tienda online vida en finchuy.com que te lo hago llegar hasta la puerta de tu hogar vamos a mirar en asuntos del amor los que están casados hay una excelente energía de éxito también para esa persona que camina y que está muy cerca de ti un momento de gran victoria veo en estas cartas un periodo donde tendrás que ser más agradecido tendrás que conectar y consagrar lo que verdaderamente tú quieres no tienes por qué estar desde el miedo soltero y solteras hay la oportunidad de un encuentro o de conocer a alguien como por una red social tú vas a estar allí en un guaguancó en una cosa una chismeadera averiguándole la vida pues esta persona poco a poco estará ingresando en tu corazón y tú también en el corazón de este ser entonces date la oportunidad otra vez de amar y verás todo lo que conseguirás dentro de estas cartas del tarot en la salud hay que tener mucho cuidado con el colon qué es lo que está pasando cuando tú vas al baño a hacer necesidades yo no sé pero estás sufriendo como de flatulencia es que tú te sientas y eso es una cosa definitivamente que ni te aguantan los olores tendrás que desparasitarte o sea aquí hay mucho parásito y hay una lombriz que tendrás que sacarte y esto viene de una comida con cerdo cuídate de no comer tanto cerdo alrededor de tu vida el gran consejo que yo te doy signo de Leo es que en este momento tú tienes que agradecer todo lo que la vida te da veo que hay grandes oportunidades y cosas maravillosas que vendrán para ti vamos ahora con el signo protagonista de esta semana porque este 22 de agosto el sol entra en ti voy contigo signo del elemento tierra Virgo tu señal cósmica para ti signo de Virgo en este horóscopo del 22 al 28 de agosto de 2022 te sale el arcano de la voz interior una carta hermosa porque comienzas allí a escuchar ese maestro interno ese grito interno de tu alma y empiezas allí a sentir y a generar una energía tan espectacular alrededor de tu mundo y de tu vida donde yo te digo relájate este es un momento donde el universo te abre enhorabuena cosas espectaculares no puedes estar desde el miedo ahora signo de Virgo el sol entrando este 22 de agosto en ti celebra conéctate ábrete a toda la prosperidad que el universo la vida te da porque tendrás la gran temporada en tu signo donde serás rey y donde todo lo que te propongas se hace realidad por eso vas a vestirte de un color blanco para recibir esta energía del sol los tres números de poder anótalos tienes el 09 el 45 y el 599 como yo sé que hay muchas preguntas están relacionadas allí a todo lo que está sucediendo entra ya en maestros del destino punto com allí hay un grupo de nuevos psíquicos que no te los puedes perder ellos están 24 7 para ti y puedes allí conectar todo lo que deseas maestros del destino punto com dinero amor y salud déjame decirte que aquí hay un hombre de poder un hombre que definitivamente te abre las puertas hacia un nuevo trabajo proyecto negociación o empresa dile que sí y estás preparado para que realmente conectes ese dinero te van a pagar una vieja deuda veo que comienzas a conectar tus cuentas bancarias todo lo que comienza a suceder alrededor de tu mundo y de tu vida una nueva ciudad o país también te está esperando y para que todo eso se active pues vas a buscarte este medallón de la fortuna y de la prosperidad está en mi tienda online vidainfechín.com que cuando te llegue a la puerta de tu casa y lo tengas en tus manos verás como la vida te cambiará en tu prosperidad 180 grados vamos a mirar en asuntos del amor veo que los que están casados o tienen pareja tienen que usted hacer algo especial como para no terminar hay una nueva oportunidad no veo divorcio o separación como tal pero eso sí tendrán que hablar muy bien y activar su parte sexual solteros y solteras deben decirles que hay como un encuentro con un amor del pasado y donde hubo ceniza donde hubo fuego cenizas quedan entonces aquí esto hay que remover esta ceniza para que venga con fuerza y te vuelvan a hacer el amor como tanto te gustaba veo dentro de estas cartas y de asuntos de la salud las mujeres de Virgo deben cuidar su seno hay algo relacionado en el seno izquierdo una protuberancia un dolor momento de hacerse un chequeo y los hombres con los pulmones el gran consejo hasta el que yo te doy signo de Virgo es que en este momento tú no puedes estar desde el miedo desde la angustia serénate cálmate porque el sol entra en tu signo vamos ahora con este signo el elemento aire que tiene una fuerza y una energía muy especial voy contigo signo de Libra tu señal cósmica para ti signo de Libra en este horóscopo espectacular del 22 al 28 de agosto vamos a mover bien las cartas chicos están saliendo como las mismas cartas para todos los signos no vamos a buscarte una carta nueva te sale el arcano de la plenitud y en tu mayor sombra signo de Libra ahí es donde tú vas a encontrar tu luz hay que reconocer y mirar el pasado con ojos de amor para hacerlo distinto hacerlo diferente con personas entornos dentro de lo que es tu grupo familiar todas las cosas que pueden estar pasando o sucediendo alrededor de tu vida recuerda el que persiste resiste entonces hay que dejar fluir para que las cosas comiencen otra vez a tomar la forma el contexto y puedas tener los resultados que tanto deseas por eso con todo el amor yo te invito a que te vista especialmente en esta semana de un color rojo este color activa el fuego esa energía esa prana que hay dentro de ti los tres números de poder tienes el 02 el 11 y el 212 y como yo sé que hay muchas preguntas pues entra en maestros del destino punto com allí hay nuevos psíquicos en esta grandiosa plataforma están 24 7 porque con una llamada telefónica te puedes consultar aquí y ahora con ellos maestros del destino punto com dinero amor y salud dentro de este maravilloso tarot aquí y ahora me están hablando que definitivamente en la economía de tu vida hay energías no buenas escúchame veo envidias veo personas que te quieren ver allí como destruido o destruida en estas cartas del tarot también hay la posibilidad de una nueva conexión y yo te digo una cosa si ya no soportas estar en ese lugar o haciendo lo que has hecho por años pues vamos a cambiarnos de categoría vamos a irnos a otras plazas o hasta otro lugar pero no te puedes seguir allí quedando en un sitio que en vez de sumarte te está restando y están chupándote la energía como sanguijuelas veo dentro de estas cartas del tarot como que esa esas preocupaciones o esas angustias tienes que irla liberando poco a poco y verás todo lo que conseguirás por eso te recomiendo especialmente para que tengas este amuleto sagrado es el amuleto de la riqueza y de la fortuna cárgalo en este segundo semestre del año 2022 y verás todo lo que se activará para ti y para tu propio bien vamos a mirar dentro de las cartas en el amor los que están casados o tienen pareja definitivamente este es un periodo especial veo en estas cartas que pueden estar pasando allí como por procesos o por ciertas energías que te han estado generando allí como los que están casados como cierta perturbación tranquilos que todo va a salir bien don't you worry en este momento no tienes por qué preocuparte tienes que simplemente que confiar y verás todo lo que el universo te dará solteros y solteras en estas cartas del tarón no se pongan a gastar más de la cuenta a veces por estar en cada fin de semana que rumbeando saltando de aquí para allá hasta pagando por personas para tener sexo cuidado porque esto lo que deja es un vacío tan grande y llegó el momento de abrirte realmente al amor vamos a mirar dentro de estas cartas en asuntos de la salud cuida tu circulación todo lo que tiene que ver en temas de sangre cuidado porque puedes estar activando una diabetes también en estas cartas del tarot estoy observando escúchame bien donde ustedes tienen que tener allí mucho cuidado mucho cuidadito me haces el favor de ciertas energías alrededor del corazón de ciertos impactos o de noticias que pueden ser fulminantes especialmente para que se te pare el órgano más poderoso como es el corazón y el gran consejo es que tienes que fluir y tienes que hacer una terapia tienes que reconectarte y entrar con tu propio proceso de vida busca un terapeuta un guía de luz un maestro espiritual te ayudará especialmente con tu sistema de ansiedad vamos ahora con este signo analítico poderoso signo profundo del zodíaco del elemento agua escorpión tu señal cósmica para ti escorpión y escorpiona del zodíaco te sale el arcano de ir más allá de la ilusión esta es una carta donde definitivamente puedes estar teniendo una nueva aventura llegó el momento de quitarse máscaras caretas llega el año de tu verdad llega el año de tu expansión llega el año de tu renacimiento yo sé que pasaste por una prueba por un proceso un cambio que a lo mejor te marcó te dolió pero tenías que hacerlo para madurar para evolucionar y para crecer en todo lo maravilloso que vendrá para ti signo de escorpión esta es una carta hermosísima es la carta donde definitivamente llegaste a la conexión con tu ser con tu centro con tu energía y ahora hay una gran oportunidad hacia lo que tanto deseas tendrás tu templo sagrado tendrás esa paz tendrás esa armonía que tanto deseas y en este segundo semestre del año vas a conseguir tu mayor sueño de lo que habías estado esperando por años atrás por eso deberás vestirte con la entrada del sol en el signo de Virgo de un color amarillo este color te abrirá las alas y las puertas hacia la fortuna la prosperidad y hacia lo que tanto deseas los tres números de poder tienes para ti el número 19 el número 191 y el 909 como yo sé que tienes muchas preguntas de todo lo que estás viviendo entra en maestrodeldestino.com que allá hay un grupo de nuevos psíquicos que esperan por ti para que preguntes lo que quieras maestrodeldestino.com dinero amor y salud en estas cartas definitivamente se abre la posibilidad de nuevos comienzos veo en estas cartas que en la parte económica tienes que irte con cuidado no te pongas de loco tienes que gastar y sobre todo de definir qué es lo que quieres hacer como objetivos a corto, mediano y largo plazo no es el momento de volverte loco con el dinero es el momento de sentarte papel y lápiz y empezar a sacar cuentas para que uno se arropa hasta donde le llega la cobija en estas cartas la rueda de la fortuna se está moviendo para ti y se está gestando también una negociación o algo paralelo de lo que estás trabajando trayéndote fortuna y prosperidad la carta del juicio te abre excelentes proyectos negocios te abre cosas donde comenzarás a capitalizarte de forma rápida en este segundo semestre del año y para que todo esto se active deberás cargar mi medallón de la fortuna de la riqueza y de la prosperidad este medallón lo consigues en mi página en mi tienda online vidaenpenchuy.com que yo te lo hago llegar allí hasta la puerta de tu casa vamos a mirar en asuntos del amor estoy observando que los que están casados o tienen pareja definitivamente hay pruebas muy contundentes pero tranquilos porque todo va a salir bien cierra muy bien tus ciclos y verás todo lo que conseguirás especialmente con nuevas relaciones porque aquí muchas personas del signo de escorpión pueden estar pasando por divorcios por rupturas o por cosas que definitivamente ya culminaron pero en el mejor bien solteros y solteras deben decirte que se están abriendo a una nueva oportunidad de amar de celebrar y de conectar un gran amor en un nuevo espacio que el universo te lo está dando para que se pueda consumir al máximo en asuntos de la salud me dicen en estas cartas que hay que tener mucho cuidado especialmente con la parte mental con tu sistema nervioso este es un momento donde yo te recomiendo para que tomes flores de Bach este es un momento para que tengas que hacer meditación para que hagas yoga ejercicios de stretching cosas que realmente o sea tú puedas tener allí esa disposición de relajarte y de tomar una nueva flexibilidad en tu cuerpo te ayudará muchísimo este es el gran consejo porque la forma en como respires medites y te trates espiritualmente el universo te dará cosas maravillosas ahora voy con este signo de la aventura del crecimiento signo del elemento fuego sagitario tu señal cósmica para ti sagitariano y sagitariana en este grandioso horóscopo del 22 al 28 de agosto te sale el arcano de la integración y esta es una carta donde veo como te integras como te conectas como te abres a cosas maravillosas esta es una carta donde no puedes estar allí desde el miedo es una carta donde yo te invito a que tomes como un nuevo relax para que entre toda y cada una de las energías en un nuevo plano el sol está ingresando en el signo de virgo por lo tanto con esta nueva temporada del elemento tierra para ti signo de fuego y para ti signo de sagitario ahora tú tienes que estar más enfocado en los proyectos en los negocios en tus relaciones y en lo que verdaderamente quieres por eso el color para esta gran semana es el naranja vístete de este color y verás como la prosperidad la riqueza y la fortuna se activará para ti los tres números de poder tienes el número 07 el 22 y el 407 y yo sé que hay muchas personas del signo de sagitario que quieren consultarse pues entra ya en maestrosdeldestino.com hay nuevos psíquicos esperan por ti trae todas las preguntas y allí quiero que des esas inquietudes que todas serán resueltas con una respuesta que te va a quedar loco maestrosdeldestino.com consultate ya dinero amor y salud definitivamente en estas cartas aquí hay que tener mucho cuidado sobre todo en tu parte económica tienes que irte con mucha calma veo en estas cartas del tarot allí la oportunidad hay un crecimiento y una energía donde no puedes estar con el miedo todo lo contrario ahora el universo te abre allí como nuevas puertas nuevas conexiones y nuevos trabajos que vas a tener de diversas formas veo un crecimiento y una propuesta o la sentada en un comité donde van a estar aprobándote algo importante como te digo tu cargo tu empleo proyecto o sobre algo que puedes estar ofreciendo yo sé que últimamente te has sentido solo siendo exagitario pero tranquilo nadie te va a desamparar por eso debes cargar este amuleto el medallón de la riqueza y de la prosperidad lo consigues en mi tienda online vidaenfranchil.com que ya muchas personas a nivel mundial tienen todas mis curas y amuletos y les ha ido maravilloso vidaenfranchil.com adquiérelo ya y vamos a mirar de forma rápida que pasa en el amor los que están casados o tienen pareja definitivamente escúchame bien signo de sagitario ahora el universo enhorabuena les va a traer algo que habían estado esperando tiempo atrás veo aquí la celebración la victoria un sí rotundo de algo especial que el universo les da solteros y solteras yo sé que ustedes están esperando ese amor pero en lo que menos canta un gallo y en el tiempo perfecto de Dios próximamente conocerás a un ángel a una persona que se volverá alguien muy especial en asuntos de la salud que es lo que está pasando especialmente signo de sagitario en cosas vinculadas como con las uñas tienes que cuidarte esta parte de tu cuerpo también con la nariz los ojos y con los cinco sentidos revísate cada uno de estos porque también puedes estar padeciendo de alergias el gran consejo que te doy es que yo te digo tómate las cosas con calma y verás como las cosas empezarán a tomar un nuevo orden en tu vida voy ahora con el signo administrador y gerencial del zodíaco del elemento tierra capricornio tu señal cósmica para ti signo de capricornio en este horóscopo poderoso del 22 al 28 vamos a mover estas cartas yo no sé que le está pasando estas cartas mira 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 eso capricornio te sale bueno y vuelve otra vez a salir la misma carta el arcano de ir momento a momento momento y esta es una señal contundente porque a veces tú te quedas enganchado en el pasado o en cosas que ni siquiera han llegado en un futuro inexistente es aquí y ahora donde tú creas la realidad de tu vida este es un momento donde no puedes estar desde el miedo este es un momento donde simplemente tienes que avanzar tienes que creer tienes que crecer signo de capricornio veo que realmente vienen cosas maravillosas veo que vienen cosas especiales espectaculares y desde esta energía si te digo una cosa no tengas miedo porque todo estará bien vas a vestirte ahora que el sol entre este 22 de agosto en el signo de vivo y para ti signo de capricornio como es del elemento tierra igual que tú pues debes vestirte de un color gris este color te ayuda a canalizar y a catalizar esta grandiosa energía de vida los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 001 el número 10 y el 111 como yo sé que hay muchas preguntas allí alrededor de tu mundo y de tu vida entra en maestrosdeldestino.com allí hay un maravilloso grupo de psíquicos que de por sí estamos estrenando nuevos psíquicos que quiero que te consultes ya con ellos maestrosdeldestino.com con una llamada telefónica de donde tú te encuentres puedes conectar y sentir esta gran experiencia maestrosdeldestino.com vamos a mirar dentro del tarot en asuntos del dinero hay un hombre influyente poderoso veo aquí una persona de mucho dinero que comienza allí a abrirte las puertas de una forma espectacular veo que vienen cosas rápidas y sobre todo en estas cartas del tarot tú no tienes por qué estar desde el miedo todo se te va a otorgar cerrarás allí como un proyecto o un ciclo dentro del punto de vista económico o dentro de algo que has estado trabajando meses atrás pero esto te trae una excelente remuneración también hay evolución hay crecimiento hay ascenso y sobre todo la posibilidad de cosas maravillosas alrededor de tu mundo y de tu vida dentro de estas cartas del tarot no tengas miedo ahora tú te abres a nuevas posibilidades y sobre todo a conexiones influentes de muy buena influencia que te da el camino verdadero de todo lo que tienes que hacer es más yo te recomiendo signo de Virgo de Capricornio perdón que ustedes usen este medallón que es importantísimo para activar todos esos proyectos ese empleo lo que tanto quieres este es el medallón de la riqueza y de la prosperidad que con esta grandiosa energía de vida el universo te trae enhorabuena cosas maravillosas lo consigues emitiendo online vida en penchuy.com en asuntos especialmente del dinero de tu economía estoy observando que definitivamente ahora el universo te abre grandes puertas escúchame bien en tu parte económica veo en el tarot que ahora tú no puedes estar desde el miedo con esa persona que tienes a tu lado ustedes a lo mejor van a buscarse mudar o irse a otras tierras a otro país o comenzar a lo mejor también dentro de la misma ciudad van a encontrar algo más grande veo en estas cartas que por medio de una persona va a ayudar a conseguirle un mejor empleo o trabajo a esa persona que está a tu lado solteros y solteras si hay como muchos chismes y personas que te quieren ver allí como solo o sola que no consigas el amor recuerda no digas con quien está saliendo que allí está tu error signo de capricornio vamos a mirar en la salud me están diciendo que es momento de adelgazar de tomar un nuevo régimen alimenticio por favor no me estés comiendo mucho porque te puedes allí entrar en energía de obesidad en más te está saliendo un caucho a los alrededores tuyo allí en la cintura que ni tú mismo te lo soportes me hace el favor mucho cardio déficit calórico comidita nutricional juicioso no necesitas hacer mucho y verás que recuperas tu peso el gran consejo que yo te doy es que ahora tienes que moverte rápidamente frente a todo lo que el universo te va a otorgar vamos ahora con este signo que es rebelde visionario del elemento aire acuario tu señal cósmica para ti acuariano y acuariana te sale el arcano de la integración este es un momento ahora que el sol entra en virgo en el horóscopo del 22 al 28 de agosto de equilibrar tu balanza de conectar y de conseguir todo lo que realmente te mereces viendo esta carta del tarot tú no puedes estar allí como desde el miedo desde la angustia todo lo contrario ahora el universo te empieza a dar una nueva posibilidad de cambio te comienza a entregar cosas en donde te abres realmente a lo que tú te mereces a lo que tú conectas y a todo lo que el universo te da por derecho divino en más salen de ti personas tóxicas personas negativas cambia el entorno es como si hicieras Feng Shui y esto realmente te trae enhorabuena cosas mágicas debe vestirte de un color turquesa para esta gran semana y los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 03 el 21 y el 313 como yo sé que hay muchas preguntas en tu vida entra en maestrosdeldestino.com estamos entrenando nuevos psíquicos para que te consultes aquí y ahora con ellos maestrosdeldestino.com consúltate ya dinero amor y salud dentro de estas cartas definitivamente hay un periodo de evolución de crecimiento veo en estas cartas del tarot cosas rápidas y sobre todo un nuevo proyecto una nueva negociación una nueva complementa en donde aquí hay un personaje que va a ser crucial alrededor de tu mundo y de tu vida tú no tienes por qué estar desde el miedo todo lo contrario tienes que emprender arriesgarte a montar algo propio y de organizar muy bien cada una de tus cuentas porque este es el momento en donde va a definir tu economía en este año 2022 por eso hay un amuleto que no puedes dejar de tener y es el amuleto el medallón de la riqueza y de la prosperidad este amuleto lo consigues en mi tienda online y verás como este amuleto de suerte te activa lo que económicamente quieres para este año nosotros te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu hogar en el amor los que están casados o tienen pareja definitivamente aquí hay una nueva posibilidad de algo súper especial veo que aquellos como te digo que están casados hay que cuidarse de chismes de familias cizañas hay personas que de verdad no los quiere ver o tener juntos solteros y solteras dentro de estas cartas del tarot se abren a grandes posibilidades con personas que se encuentran en otra tierra dentro de estas cartas ahora hay la posibilidad hay el crecimiento y hay una energía fantástica que abre todo lo que el universo te da enhorabuena para ti este es un momento donde yo te invito a que realmente salgas no te quedes encerrado mira todas las aplicaciones hay personas por todas partes para ti y apuesto por ese nuevo amor en asuntos especialmente de la salud dentro de estas cartas veo que comienza allí a consolidarse algo especial sobre todo en cosas relacionadas a una sanación si estabas pasando como por problemas físicos o por ciertas energías de recuperación llega una sanación perfecta igual no puedes descuidar cosas relacionadas con la boca temas de odontología deberías hacerte una profilaxis puedes estar sufriendo de caries próximamente el gran consejo que yo te doy escúchame bien signo de acuario es que este es un momento de hacer un pare reflexionar mirar muy bien todo lo que hay en tu ambiente y a tu alrededor porque esto enhorabuena te trae cosas mágicas vamos ahora con el último signo del zodíaco del elemento agua Pisces tu señal cósmica para ti Pisciano y Pisciana te sale el arcano del guía y ahora con la entrada del sol en el signo de Virgo que es tu signo opuesto y complemento este 22 de agosto déjame decirte que entramos en esa temporada de Virgo y para los Piscianos es muy benéfica porque primero que todo te da centro te da análisis no estás tan fantasioso te hace colocar los pies en la tierra y este es un tiempo de nuevas oportunidades de forma laboral de forma emocional hasta espiritual es el momento de centrarte de volverte un poco más disciplinado para conseguir tus objetivos este es un periodo donde yo te invito a que avances pero con mucha humildad mucha nobleza porque este es un segundo semestre del año muy intenso y que no puedes olvidar por eso te recomiendo búscate un guía espiritual un maestro de luz alguien quien realmente te escuche y te dé la oportunidad de este nuevo cambio que estás experimentando debes vestirte en esta semana de un color blanco este color te va a ayudar muchísimo frente a todo lo que tienes que hacer vamos a mirar dentro de estas cartas del tarot ya te di lo que es el color los números me faltaba el número para ti signo de Pisces quiero que lo anotes tienes el 02 el 11 y el 222 y como yo sé que hay muchas preguntas frente a lo que estás viviendo entra en maestrosdeldestino.com allí hay un grupo de nuevos psiquicos que no te puedes perder llama no importa la ciudad o el país donde te encuentres para que te consultes aquí y ahora con ellos maestrosdeldestino.com dinero amor y salud dentro de estas cartas estoy observando que definitivamente hay un periodo de gran evolución en estas cartas hay la oportunidad escúchame bien como de integrarte o de montarte por esta fecha en una nueva empresa en un nuevo negocio y de ir organizando todas las líneas de negocio de todo lo que te trae productividad ojo no solamente en el lugar donde estás sino que comienzas a expandirte a nuevos mercados cosas relacionadas con productos digitales con e-commerce también dentro del punto de vista publicitario tienes que invertir hacerte marketing mercandising todo más todo signo de piscis porque lo vas a lograr y hay un amuleto que no te puede faltar para que lo tengas en esta temporada de Virgo y es el medallón de la riqueza y de la prosperidad a mí me ha traído muy buena suerte como pisciano que soy como siendo su Feng Shui Master cárgalo verás la buena energía que te dará lo consigues en mi tienda online vida en Feng Shui.com que te lo hago llegar hasta la puerta de tu hogar vamos a mirar en el amor aquí me están hablando que definitivamente te abres a cosas espectaculares sobre todo para aquellos que están casados o tienen pareja veo la conexión con personas muy influyentes que te abren los caminos de una manera espectacular no tengan pena no tengan miedo salgan relaciones veo que solteros y solteras también hay una gran victoria y les vaticino una persona que va a ir entrando poco a poco en tu vida estás limpiando el camino y esto te abre las grandes posibilidades otra vez para que puedas volver a amar en asuntos especialmente de la salud tienes que tener mucho cuidado signo de piscis sobre todo en temas del colon últimamente estás sufriendo allí como de energías en donde no estás procesando los alimentos o no estás yendo bien al baño es el momento de comer mucha fibra de hacer ejercicio y sobre todo como de irte sintoxicando tu cuerpo frente a todo lo que estás viviendo el gran consejo que yo te doy para esta semana es que tienes que comenzar a crear como un nuevo mapa de sueños que quieres en tu vida desde el punto de vista profesional emocional y espiritual recuerda que este año ha sido de una gran expansión de un gran aprendizaje y creo que aprendiste la lección con toda esta gran energía quiero que me sigan en todas mis redes sociales Facebook Instagram Twitter también en TikTok que allí hay contenido maravilloso y sígueme en mi página web alfonsoleon.com que hay un blog donde ustedes simplemente tienen que darse la oportunidad de leerme y de ver todos mis próximos eventos con toda esta gran energía le doy esta gran afirmación que dice yo soy un ser próspero yo nombre y apellido soy un ser próspero yo nombre y apellido soy un ser próspero pero recuerda que cuando nosotros creemos confiamos y sentimos esta gran energía que hay dentro de nosotros todo el universo conspira por lo que somos con esta gran energía me despido y te deseo un gran comienzo de la temporada de Virgo porque el análisis estará marcado en los próximos días quien se despide su gran maestro de luz Alfonso León su arquitecto de sueños